No 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 Te molesté Ahora coño Yo he torcido, yo he torcido Cubridme, que suba la torre Tío, 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 que estoy torcido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, 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 tío La gente más aburrida, tío No ¿Qué es esto? No, me he muerto Ha ido a cámara lenta Había una mina, tío Las minas, es verdad ¿Perdidos qué? Espera, espera, estoy aquí Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Pasa por el campo de minas Hander, no, espérate Hander Hander Espera, espera, con cabeza Con cabeza, Marcos A ver Vale, conduce It was at this moment that Nathan knew He fucked up He puesto control Control, control ¿Y cojones? Estoy tío ¿Dónde se ha metido el puto bote este? Está al principio de todo ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo abrir? Vale, vámonos Tío, tío, me he atascado Tío, 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 que me he atascado Con la E, con la E ¿Cuál es la misión? Tío, no lo sé No, 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 no Te molesto Buena Hander ¿Qué es esta puto mierda de juego? Tío, estoy atascado aquí, no puedo ¿Dónde? A ver En la moto Control, dale control Que no, no puedo No quedan dos ¿Por qué doy tiramuzones cuando giro la cámara? Yo, yo pasaría de las motos Pero bueno Si os apetece Vamos Estamos conduciendo los dos a la vez Estamos conduciendo los dos a la vez Estamos conduciendo los dos a la vez Tío, ¿por qué ves todo negro ahora? ¿Por qué está todo negro? ¿Hola? Hola ¿Qué estás debajo del suelo o qué? Está todo negro, no veo nada Suicidate, anda Está todo negro ¿Cómo me suicido? Hay un comando, ¿no? Barra suicide Llegadlo puta madre, tío Oh, no, Dios mío Está allá afuera, ¿no? Suicide, ¿no? Suicide, ¿no? Y suicide, tampoco Porque no funciona, no existe ¿Cómo, cómo? Qué buena Qué buena Qué buena, vamos a ver Sí, ya lo tengo, ya lo tengo Buena Hander ¡Oh, mira! ¡Ha salido vivo! ¡El Hander es inmune! El paciente 0 ¡Cuidado Hander! ¡Cuidado Hander! ¡Cada! Bueno, no es tan inmune como pensábamos Te queda tu arma Yo soy el único aquí inmune, mira Ninguna mina me afecta ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale de aquí? ¿De dónde? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¡Salta! ¡Salta! ¡Ya estás otra vez, tío! ¡No para! ¡Que me has clavado! Esa que mi pollas me has bloqueado ¡Saca eso de aquí! ¡Déjame eso! ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¡Salta! ¡Salta! ¿Ahora dónde voy, tío? ¡Salta! 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 ¿Dónde tengo que ir ahora? ¡Hola! ¡Salta! 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 ¡Damonio! ¡Adiós, leproso! ¿Cómo tengo que ir, tío? ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Muida! ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¿Qué pasa? Hay uno, hay uno! ¡No, no! ¡Me he salido! ¡Muida! ¡Muida! ¡Puta madre! ¡Qué te parió! ¡Oh, nulo! ¡Oh, nulo! ¡Mira, qué guapo! ¡Salta! ¡Ehh! ¡Adiós, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hola! ¡Que se puede entrar por ahí! Hay un tío dentro ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Varta! que nos va a pasar al sensor porque no se puede entrar me acuerdo ¿qué hace el SOR? para 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 ¿qué hace? ¡hulla que guapo! es como el killing floor tío como se baja tío como se baja tío, como de VT estoy atascado jajajaja jajaja jajajajaja que bueno que bueno que bueno me dio un paso en la moto de nieve de lado pasaba haciendo el eso está guapo que malo jajajajajajajaj La cámara lenta está guapa, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí, tío? Está más bugueado esto que... ¿Qué he hecho con esto, tío? ¿Qué has hecho? ¿Qué ta colla? ¿Y estas llantas tan feas? ¡Te moliste! ¡Suscríbete al canal!